La mujer de hoy es multitareas. Trabajamos, estudiamos y vamos al gimnasio. Cuando nuestra rutina se transforma en estrés, se nota en la piel de nuestro rostro. Es por eso que necesitamos limpiarlo y cuidarlo diariamente con jabón revitalizante Duet. Lava tu rostro por las mañanas para lucir radiante durante el día. Repite la rutina durante la noche para mayor limpieza y suavidad. Sigue más consejos para tener un rostro radiante de día e hidratado de noche con Duet.